¡Hola a todos! Hoy les enseñaremos cómo darle vida a la decoración de sus fiestas de forma fácil y divertida con unos creativos globos de animales. Hoy haremos un globo con la figura de un pollito. Primero tomamos la cartulina de color naranja y dibujamos las patitas y el pico. Luego recortamos y hacemos unos dobleces en el pico y las patas para poderlos pegar en los globos. Inflamos un globo amarillo y usamos el pegante en barra o la cinta para adherir las patitas y el pico. Finalmente con un marcador permanente dibujamos los ojos del pollito. Podemos hacer uso de las bases para globos y así manejarlos fácilmente. Y aquí tienes unos lindos globos decorativos. Solo es que uses tu imaginación y seguro lograrás unos globos muy divertidos. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios.